El parque eólico de Colpana es el primer parque eólico que se ha instalado en Bolivia. Inicialmente producía solo 3 megavatios con dos aerogeneradores chinos de marca Goldwing. A la fecha, ya desde el año pasado, han comenzado a funcionar 8 aerogeneradores más y 3 megas cada uno. Eso significa que actualmente estamos produciendo 27 megavatios en total. El tema de seguridad en altura es muy importante ya que todos los funcionarios, trabajadores o personal que tenga algún acceso a altura, corren riesgo de fallecer o tener lesiones graves que puedan perjudicar su vida. La capacitación ha constado de dos partes, parte teórica y parte práctica, sobre el tema de seguridad en altura, que es un tema muy importante para el personal que trabaja en las torres eólicas. La capacitación nos parece útil, el trabajo que realizamos acá es bastante peligroso, riesgoso y siempre tener un poco más de entrenamiento sobre seguridad, sobre rescate, sobre mejores técnicas de manejo de los equipos es importante para este tipo de trabajo. Lo más difícil del curso me parece que es utilizar los equipos. Entonces, siempre tener un equipo nuevo implica confundirte con la cuerda, ponerla al revés o no saber cómo funcionar. Entonces, es lo más complicado, agarrar la práctica para poder hacerlo rápido. Bueno, antes que nada, mis respetos para ellos, es un lindo trabajo el que realizan. Y bueno, las recomendaciones es que siempre trabajen con seguridad, que usen siempre los equipos que corresponden y minimicen los riesgos de tener una caída. Trabajen en equipo y siempre con equipos de comunicación. Trabajen en equipo y siempre con equipos de comunicación. Trabajen en equipo y siempre con equipos de comunicación.